Escuche, escuchame una cosa. Cábala para la lepra, ¿cuál tenés? Eh, yo Cábala, yo siempre uso la misma ropa. Ahí está, ¿ves? Bueno, ahí está. Gracias, para. Que vamos a seguir viendo, vení Luisito. Venga, venga, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Cábala para ver a la lepra, ¿cuál es? Vení con mis nietos, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Sos abuelo? Sí, tengo abuelo, tres nietos tengo. Pero, ¿qué, tenés 25 años? No, 24, 24. 24, gracias. Bueno, uno con los nietos, el otro con la ropa. Sí, a ver, otro. Vení, Luisito, vení, 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 vení. Dame tu Cábala. ¿Cómo es? Tu Cábala para ver a la lepra, ¿cuál es? No, no sé. No, está bien, no tiene. Gracias, muchas gracias. Cábala, Cábala no tiene Cábala. Vamos a agarrarlo al hijo del querido profe Holguín, una eminencia independiente, el ex-profe. Sí. Cábala, ¿tenemos Cábala o no? Sí, el de allá arriba. Miramos para allá arriba y le encargamos que gane la lepra. El Pepe siempre se acuerda de la lepra. Siempre esa es la Cábala. Esa es la Cábala. Gracias. De nada. Gracias. Bueno. Impecable. Ahí pasaron algunas Cábalas, uno mirando con el padre, otro con el tema de los nietos. La de la remera, ¿viste? Las personas que usan siempre la misma remera. Ahora, mi duda es, ¿se lava? Se lava la remera si es de Cábala. Se lava, se usa siempre igual. No te elimina la suerte si la lavás. Lo único que voy a decir acá es que la la hago cada dos partidos. Ah, está, mirá. Cada dos partidos. Sí, cada dos partidos. Quiero tirar un dato. Hoy la lepra gana 3 a 1, gol dejando el tiro libre. Acordate. Acordate. Lo vamos a buscar. El estudio. Estudio. Mete gol real y, obviamente, el afilado del Pipe Rami, que lo queremos un montón acá. Y, bueno, arriba la lepra y nadie más. Gracias. Bueno, dice que la lava, ¿eh? Cada dos partidos. Es un capo. Hay que ir a buscarlo si pasa, con que pase la mitad de lo que dijo, ya lo vamos a buscar. Claro.